Ahora vamos a colocar la línea con la que vamos a tejer nuestra asa de atrás hacia adelante, de esta forma. Y vamos a comenzar a tejer de la siguiente manera, observen muy bien. Y vamos a tejer de la siguiente manera. Pasa sobre ella, girando hacia abajo y entrando en esa pequeña asita que formamos. Y ajustamos. De esta manera continuaremos tejiendo toda nuestra asa hasta finalizarla. ¡Gracias! 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 Vamos a apretar con mucho cuidado ya que muchas veces nuestro hilo popotillo suele romperse. Ahora esas líneas las vamos a ir metiendo todo hacia abajo justo donde está colocada el asa de nuestro embarillado inicial. Gracias. Cada línea la vamos a meter en ambos lados, uno en la izquierda y la otra en la derecha. Gracias. Lo vamos a jalar e iremos ajustando para que no nos quede flojo justo donde terminamos de tejer nuestra asa. Gracias. 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 Gracias.